El líder del Frente Obrero, Roberto Vaquero, se ha hecho viral después de colgar un vídeo en sus redes sociales sin ningún tipo de censura donde habla abiertamente de lo que está suponiendo que en Europa seamos permisivos con la entrada del islamismo a nuestros países. Asegura que estamos bajo el yugo de la tiranía islámica y que todos y absolutamente todos tienen que irse fuera de Europa. Unas palabras que han sido muy aplaudidas y que os dejamos a continuación. Eso sí, antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Han asesinado a un profesor, y herido a otras dos personas más, a un profesor de instituto en Arrasa, en Francia. Le han asesinado a un checheno islamista al grito de Alahu Akbar. Esta gente, no es que son locos, hay muchos locos en Europa. Y no deberían de estar aquí. Son gente que quiere implantar la Saría. Si tanto les gusta la Saría, que vuelvan a sus países de origen y que sean muy felices allí, pero muy lejos de nosotros. Estamos hartos de que esto se esté produciendo por toda Europa. Europa no es islámica, ni debe de serlo. Y la gente que viene aquí con la pretensión de convertir Europa al islamismo, en convertirnos en Eurabia, que no vengan, sobran aquí. Los islamistas sobran aquí. Que se vayan a los países islámicos, que nos dejen en paz. Estoy harto de que grupos islámicos financiados por las dictaduras terroríficas de Oriente Medio, estén actuando en nuestros territorios con la esperanza, el deseo y la convicción de convertirnos al islamismo. Ya basta de buen rollismo, de no es que es el cosmopolitismo, es estupendo. No es estupendo. No es estupendo. Quieren que nuestros hijos nazcan, se desarrollen, bajo la bota de la tiranía islámica. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.